2, 5 Esa silueta provoca que yo deje todo perdido Pa' cumplir cada uno de tus placeres Por ti compré la bike y pa' cuando llames no cogerte A poner llegar rápido y que no me esperes Tan rico sentir como tú te deslizas Con el sudor como gota en el parabrisas Un polvito fijo que siempre quiere matarme Después de un par de cócteles tú y yo por la Loíza Estamos de road trip por la city Cogiendo musa pa' estar ready si te pones freaky Y me dice honey pa' que me la coma como bisque Y si toco su pierna se ríe sola juega con mi psiqui Bebe, tú pareces sirenita de Atlantis Fotito en la playa pa' mí siempre se ve fancy Me pregunto por qué no coste más romántico Eso no se me ocurre cuando voy bajando el ponte Oh yeah Babecita tú te ves exótica Tú lo que te imagino La única en mi lista pa' que te desvistas Con vista pa' lo mismo Bebecita tú te ves exótica Tú lo que ya te imagino Contigo es que yo combino Al igual que eso estás con Luis, voy la pintada en Monastery Palacito pa' que se lave la pantalla del peli Bajo del cielo como un deseo que pedí Por ti no me voy a conocer a tu pa' y baby me engancho una despera y pa' que me cojan en serio Si tú y yo estamos pa' y yo, dímelo y dejemos el misterio Bebecita, tú te ves exotica Todos los días te maquino Contigo es que yo combino, mami Love, eh, eh, you on love, oh yeah Amo' rompiendo los temas pa' los baby, eh, eh, mami Dime qué hago yo soy, eh, ah Bueno dime yo soy Dwarves Entertainment Pa' darme en daddy Pa' darme en daddy, eh, ah